Tú es el niño de él, tú es el niño de esa estima mía, tú es el niño de él, tú es el niño de esa estima mía. Tú es el niño de él, tú es el niño de esa estima mía, tú es el niño de esa estima mía. Tú es el niño de él, tú es el niño de esa estima mía. Tú es el niño de ella, tú es el niño de esa estima mía.